qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este raro lancia delta integrales evo 2 ediciones finales que está en 20 y bueno como sabemos la versión definitiva de uno de los coches compacto deportivo más deseados tiene una de sus 250 unidades en el mercado con un precio de un coche supercar y bueno hablemos de aquello bueno por mucho tiempo que pase el lancia delta integral es uno de los coches compacto deportivo más alucinantes y deseado de la historia un auténtico automóvil de homologación cuya cotización en el mercado no ha hecho sino crecer como la espuma y si un delta integrales ya es un vehículo codiciado sus versiones especiales ya fueron surgiendo desde entonces lo era mucho más por eso toparse con un lancia delta integral evo 2 ediciones finales en el mercado es todo un acontecimiento se habla como su nombre lo indica de la última y más especial edición que sirvió para despedir a esta leyenda de los de las competencias rally una edición de despedida limitada a solamente 250 ejemplares que se dice diferenciaba del resto de sus versiones hermanas por su carrocería color burdeo con franjas amarillas azules en el centro una llanta speed line con 30 no con 16 pulgadas con acabado atracita antracita pero que también incluía también poseía otra mejora como unos amortiguadores seibach o una centralita mejorada para mejorar mucho más su potencia en el interior también poseía moldura de carbono volante marca momo pedales o mp hecho con aluminio asientos marca récaro y por supuesto una placa identificativa de edición limitada en lo que es la consolación central esta unidad en cuestión presume haber además de tener un buen estado un buen estado conservación porque su dueño original lo usó relativamente poco antes de ponerlo a la venta en 2008 y pasó a mano de un coleccionista que lo tuvo guardado desde aquel entonces de esta manera y sin necesidad de recambio ni restauración es este modelo refleja apenas en sudómetro cinco mil quinientos kilómetros y una y una sección exterior e interior donde apenas se aprecia el de desgaste de ningún tipo bueno por todo ello que deca engineering donde está puesto a la venta hoy en día piden por él 224 mil 500 no 224 mil 995 libras algo así como 200 200 266 millones de pesos chilenos que son el equivalente ya a un coche súper deportivo lo cual habla bastante bien de lo especial que es este automóvil y el legado que dejó más de tres décadas después luego de su nacimiento y bueno con esto me despido adiós comifuera chao